La medida empezó a regir en la medianoche de hoy. Y si bien no se vio mucha presencia policial en las calles, la mayoría de los bahienses aceptó la nueva situación que estamos atravesando y se veía muy poco movimiento en las calles de Bahía Blanca. Este es el panorama en la medianoche, con muy poco movimiento, tanto en las calles como en los pocos lugares que permanecían abiertos, como por ejemplo las estaciones de servicio. El resto de la ciudad prácticamente desierta. Es una buena señal, significa que la gente entendió el mensaje, que la gente se dio cuenta que en esta circunstancia de emergencia sanitaria que está atravesando el mundo, hay que tomar todos los recaudos posibles. Y el principal recaudo es quedarse en su casa. Es el granito de arena que tiene que aportar cada habitante de este planeta, pero especialmente hoy nos centramos en Bahía Blanca y Argentina, para que el virus no siga expandiéndose y que los hospitales no colapsen cuando empiece a circular. Ojalá que estas medidas sirvan para controlarlo, para que no circule el virus en Argentina. Pero se sabe, es un enemigo invisible, está por todos lados y por eso la prevención hoy por hoy es la principal herramienta. Eso sucedía en la medianoche. Ya cuando comenzaba a desarrollarse la actividad de la mañana, este era el panorama en el centro de la ciudad. Calles prácticamente desiertas, algunas personas caminando, creemos que iban a cumplir con sus labores, teniendo en cuenta que solamente pueden circular las personas que están abocadas a tareas esenciales. Recordamos, no hay administración pública, no hay nada que tenga que ver con educación, los bancos también están cerrados, bares, confiterías, todo está cerrado. Por tal motivo en el centro hoy la inactividad era importante. Buena señal, ojalá que se sostenga y que la gente tome conciencia que en estos próximos días la única forma de cuidarnos es quedarnos en casa. ¿Hay cosas para hacer? Sí, hay cosas para hacer. Busquen alternativas de entretenimiento, busquen alternativas para compartir con sus familiares a través de los medios tecnológicos, pero hay que quedarse en las casas. Gracias.